Júnior Balones, 15.000 metros, eliminación, por favor acércate al área. Estados Unidos, eliminado. Júnior Balones, 15.000 metros, eliminado. Número 77, eliminado. Número 77, eliminado. Número 71, eliminado. Número 71, eliminado. Número 71, eliminado. Número 74, Eliminado. Número 89, España, eliminado. Número 89, España, por favor, salida de la pista. Ahora, la última vez, el campeonato colombiano es el campeonato de la ciudad. El campeonato colombiano es el campeonato colombiano es el campeonato colombiano. Número 11, Chile, eliminado. Número 11, Chile, eliminado. 11, Chile, eliminado. 15, Chile, eliminado. 1.49, 1.24 ¡Bien! 24, Chile, eliminado. Number 25, Chile, eliminado. Cuarenta y dos, dos puntos, sesenta y tres, un punto. Tiento once, eliminado, España. Number one, one. Sesenta y tres, dos puntos, cuarenta y dos, un punto. Dos puntos, sesenta y tres, un punto. Se cento y tres, dos puntos, cuarenta y dos, un punto. Se cento y tres, dos puntos, sesenta y tres, un punto. Correct. Squeeta, dos puntas, sesenta y tres, dos puntos, Podaffen, ende. Cuarenta y dos, un punto. Cuarenta y dos, dos puntos, canante dice. ¡Gracias! 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 Ahora mismo se ha atroBO las 3 mil En la luna de femenina es el cag Sonra del segundo Tugador de dos colegas quebran de laleria Tenerippo de Tereito-Cuáles Y a los de los colegas quebran de la luna ¡Suscríbete! 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 然後結果拿到金牌的是哥倫比亞的選手 Luego de la llamada, vamos a ver el jueves de la jueves de la jueves.